Lidia a la vida Llegan de tu corazón Que buena suerte la mía Que me pago con tu amor Como una Lidia a la vida Hay una estrella quizás En el banco de algún parque Hay veinte mil malheridos Locos de fe por la calle Un poco aquí de suelda En una guerra de nadie Mientras tu corazón Devuelve el sol a mi vida Qué grande es tu corazón Que buena suerte la mía Que me pago con tu amor Como una Lidia a la vida Y se muestra la ilusión Otro par niñas de manos Y se le ocurre un suicida Decirte quiero en la radio El mundo grita a su espalda Por lo que arriesgo por lo que arriesgo en la ira ¿Quién me pago con tu amor? Como una Lidia a la vida Como una Lidia a la vida Qué grande es tu corazón Qué buena suerte la mía Que me pago con tu amor Como una Lidia a la vida Lo que me pago con tu amor Peña a la vida Que me pago con tu amor Que me pago con tu amor Que me pago en la vida Por lo que arriesgo en la vida ¡Gracias! ¡Gracias!